hay muchísimos delays ya podría ser, ya no me extrañaría ah, eso ya es perfecto si, estoy oyendo ahí de fondo si, 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 va perfecto hago un poquito de delay pero perfecto, bueno pues empezamos como he dicho, bienvenidos a Colabso TV episodio 14, hoy con Guillem Planisi acá VimSpot que últimamente está saliendo un poquito del armario porque era un ser desconocido que hacía artículos super interesantes en el blog de Crash Oil y que, bueno, pues al final ya todo el mundo conoce, todo el mundo habrá leído alguna vez algún artículo de él es muy muy interesante siempre las cosas que tiene que contar y y bueno, pues que es un placer tenerte aquí, Guillem, buenos días muy buenos días maestro, para mí es un placer hablar contigo finalmente en en directo un lujo ¿cómo estás? ¿cómo cómo estás teniendo en cuenta todas las cosas que que vienen o que hablamos continuamente? ¿cómo cómo está Guillem? muy movido muy movido últimamente muy movido todo es decir me parece que lo que me está pasando a mí estas últimas semanas o últimos meses es un reflejo del que está pasando bastante en la sociedad además lo cual también me estresa bueno, me estresa me da faena que ya que tengo bastante además personalmente estoy en un medio de un cambio de trabajo el viernes pasado dejé de trabajar por una empresa y el lunes empiezo para otra relacionada con el tema de coches eléctricos eléctricos además o sea que seguramente en el último día quiero poder hablar tranquilamente del tema ¿todo sabes que de todas las formas para trabajar para eso? dime dime no, no ¿todo sabes que Bim Spot ha hecho una saga que se publicó primero en en el blog de Crash Oil y que por cierto estamos también publicando en colasistas.com de un poco la relatabilidad la realidad o la viabilidad del coche eléctrico ¿qué opinas? ¿qué opinas de la ciudad? aunque ya lo sabemos tal vez además porque ya lo hemos leído muchas veces pero ¿qué opinas del coche eléctrico? bueno me voy a reafirmar en la situación que podemos ver ahora básicamente está pasando lo que yo había previsto que pasase ya a partir de 2016 que poco a poco con el tiempo se ha ido viendo más o menos lo que yo pensaba y las situaciones actuales pues de momento todo está confirmando mis hipótesis aunque hay mucha gente evidentemente como están haciendo con el maestro Tulio que lo están cancelando pues a mí ya me cancelaron en su momento y yo soy todavía más me indunde y menos cosita que él yo solo lo digo sino lo que tú también dices porque básicamente cuando uno analiza los datos suele ser pendiente a las conclusiones a saber el coche eléctrico hubiese sido ese juguete para ricos eso lo saben en el trabajo en el que voy a ir ahora ¿creen que se puede cambiar? yo estoy convencido que no de hecho los datos lo están demostrando como es un coche caro y están insistiendo mucho en Europa que todo el mundo se pase el coche eléctrico aquí en Europa se hace lo que se ha hecho hasta ahora siempre y es cargar mucho con el alfán recaudatorio como siempre cargar mucho los coches térmicos y meterlo en mucho palo a través de impuestos a la gasolina al gasoil y compañía recordemos que alrededor del 78% de lo que estamos pagando de combustibles son impuestos tanto directos que son como el 50 y pico como indirectos que son el resto entonces eso que hace al sobrecargar tanto de impuestos como exigencias técnicas los coches pues todos se han encarecido mucho basta ver que creo que en 2017 2018 te podéis comprar un Clio el más barato por unos 12.000 euros mientras que el Zoe estaba en 36 ahora es partir de imposible comprarse el coche por menos de 17 a 18.000 euros incluso los que antes estaban por 12.000 el PIB eléctrico es el Zoe sigue en los 36 o incluso más con lo cual el resultado que tenemos es que todos los coches han encarecido mucho tampoco es nada de nada porque esto lo han llegado a decir hasta programas de automoción conocidos centímetros cúbicos creo que era el ITV3 se hizo también unos cuantos programas no sé si directo del suyo de coches pero sí en la radio porque yo lo he escuchado varios podcasts en los cuales se dice que básicamente lo que van a hacer es encarecer mucho el coche térmico al estilo sueco o al estilo noruego porque la gente no requiere más que comprarse el coche eléctrico la cuestión es si subes mucho el precio de los coches en un momento en que lo que tenemos y tendremos es inflación cada vez más grande por lo cual un poder adquisitivo más bajo lo que va a pasar es que la gente va a dejar de comprarse coches lo cual no quiere decir que la gente percinda totalmente del coche al menos por ahora lo que va a pasar o lo que está pasando ya lo que dije lo que pasaría es si en 2007 creo que era un poco antes y eso me remito a tu artículo del pick car en España se vendían un millón doscientos o un millón trescientos mil coches al año ahora se están vendiendo como setecientos mil entonces ¿qué pasa? cada vez habrá un porcentaje mayor de eléctricos hasta el punto que en dos mil treinta y dos en un lado solo se van a vender coches eléctricos pero donde antes se vendían un millón trescientos mil ahora se van a vender a vender doscientos, trescientos mil la gente va a dejar de comprarse coches donde antes tenían o teníamos dos coches van a tener solo uno eléctrico ya saber qué tipo de eléctrico bueno va a seguir muy grande y los que apenas pueden permitirse a un coche es decir los pobres a pata claro básicamente y has hablado muchísimas cosas súper interesantes pero claro para empezar tú has dicho que puede ser que se esté subiendo el precio de los coches a posta para que sean equiparables a los coches eléctricos piensas que ese sería uno de los motivos lo digo porque teniendo en cuenta que cada vez se venden menos coches yo casi veo inevitable que los coches cada vez cuesten más porque si cada vez se venden menos coches y queremos mantener los puestos de trabajo y que la empresa funciona yo piensas que es que es que uno de los motivos es el coche eléctrico uno de ellos el motivo principal que aducen es temas de seguridad como siempre cuando quieran tocar algo se ve por tu seguridad ponte mascarilla por tu seguridad ponte la vacuna por tu seguridad ponte un apareto en el coche en el cual tienes que soplar para asegurar que no estás borracho para conducir por ejemplo o tienes que tener un radar o tienes que tener sobre todo lo que sea el tema hadas los coches modernos tienen una cantidad de electrónica brutal impuesta por ley y esa electrónica no es precisamente barata eso en Europa porque te vas a otros sitios y los coches todavía no sé como el micro que llevo yo para ir al trabajo que es el micro de mi padre con la ventanilla que se sube a mano ¿vale? no tiene ni aire acondicionado pues es en otros países todavía se utiliza entonces ¿qué pasa? todos esos extras añadidos ayudan que el coche sea más caro luego también ponen imposiciones de moderación y entre ellas imposiciones sobre el tema de las emisiones de nuevos motores que implican más tecnología en los motores motores más caros y nuevos desarrollos lo cual todo eso implica que sea el coche en sí un poco más caro no es la única razón hay más pero esa es una de las ideas que tienen los políticos luego allá de el trileo impositivo que es un artículo que todavía tiene que salir que creo que es muy interesante porque lo que han hecho ha sido esconder todo lo que antes iba a la factura de la luz en forma de subvenciones a las renovables eléctricas intermitentes y descontroladas lo han pasado a las petroleras que las gasistas entonces ¿qué pasa? las petroleras repercuten esos impuestos que les cobran a ellos en el precio de la gasolina eso hace que la gasolina sea más cara la gasolina de gasoil sea más caros básicamente y es muy fácil de mostrarlo en 2008 2007-2008 creo que fue que el barril estaba a 150 dólares de pico fue el famoso pinchazo de la burbuja que luego pegó un bajor en tres meses que fue brutal pues a 150 dólares el barril el gasoil y la gasolina nos llegaban al euro y medio en 2014 todo el mundo se quejaba porque la gasolina y el gasoil con el barril a 100 dólares 114 120 dólares como mucho el barril la gasolina y el gasoil estaban a euro y medio todos ellos sin embargo como los que tengan dos años de memoria acordarán el año pasado la gasolina y el gasoil llegaron a estar casi a los dos euros el litro sin embargo el barril estaba por debajo de los 100 dólares por supuesto los señores políticos echaban las culpas a las malapadísimas petroleras y que por eso les tenían que subir impuestos evidentemente los petroleras esos impuestos ya se habían repercutido y esa es la razón por lo cual con el mismo precio del barril lo que es el precio del litro de la gasolina estaba más caro y seguirá subiendo aunque el precio del barril le baje ¿por qué? porque los señores políticos que se quejan de la avaricia de los banqueros y de las grandes compañías son más ábaros todavía y lo que hacen es caer con todo impuestos y eso es lo que hace que suba eso es otro factor que hace que la gente deje de usar el cuchillo como les sube tanto la gasolina le cuesta más llegar a fin de mes pues no o gastos en gasolina o gastos en coche nuevo la diferencia que te va a costar que te va a repercutir el ahorro de gasolina en un coche nuevo no es mucha así que la gente lo que hace es continuar tirando el coche y al hagan más el coche lo que pueden esa es una segunda razón y la tercera es la inflación que se pasa a todo que hace que al final de mes nos quede menos dinero de todo el bolsillo para poder gastar entre otras cosas en coches suma el precio de la electricidad que se ha disparado con lo cual las presuntas ventajas del coche eléctrico ya no son tantas que siguen siendo carísimos entonces si sumas todos estos factores se empieza a entender un poco más la razón por la cual los coches no se venden no es solo un tema de que los quieran subir sino es un tema de todo lo que está alrededor y de las posibilidades que tiene la gente de poder acceder a todas estas tecnologías y esa es precisamente la razón por la cual el coche eléctrico no entrará es que la diferencia entre un coche usado y uno nuevo es abismal últimamente es decir y eso que están subiendo los coches usados los coches usados que antes podías comprar por 600.000 euros ahora valen 2.000 3.000 un coche con 10 años ya te pueden pedir 6.000 8.000 incluso 10.000 euros y aún así sigue siendo mucho más rentable pillarte un coche con 10-15 años que prefiero si quieres comprar un coche no porque te hace falta y por supuesto si tienes un coche mantenerlo yo y supongo que tú también lo habrás pensado lo tendrás también claro como yo imagino que pronto se les ocurrirá alguna ingeniosa idea para asegurarse de que no podamos tener coches viejos porque obviamente no quieren que tengamos que quieren que se les ha ocurrido ya se les ha ocurrido ya todas las tonas de más emisiones que hay es precisamente para quitar coches viejos claro claro exactamente el tema de las emisiones es la forma que se les ha ocurrido para ir quitando pero no les está funcionando porque claro es tan caro comprarte un coche nuevo y estamos hablando como tú ya has dicho que ya el más barato puede valer 22.000 a 25.000 euros y un coche normal que antes te podías comprar por 10.000 15.000 euros o sea tienes que pagar 25.000 que la gente aunque tú les digas que no vas a poder que les digas en teoría que no vas a poder entrar a ciudades porque en principio estamos ya en 2023 ya debería estar como casi todas las ciudades de más de 50.000 habitantes prohibiendo entrar coches en el centro coches contaminantes pero no lo están haciendo ¿por qué? porque no ha habido esta transición predicha y deseada hacia coches más modernos eléctricos y no eléctricos y más caros porque la gente es que no puede o sea no es que no quiera es que no puede entonces le está saliendo mal el plan ¿no? entonces está saliendo mal el plan y no solo eso sino que resulta bastante interesante ver el cisma político que se está repitiendo ahora ya pasó en 2008 yo ya empecé y ahora me parece que está más soterrado pero a la primera que uno rasca un poco se empieza a notar más que hay una diferenciación entre lo que es la política local y lo que es la política por encima de lo que es el ayuntamiento es decir los ayuntamientos especialmente en las ciudades de 50.000 que van por la calle del alcalde y si los ciudadanos están cabreados y le empiezan a pegar berridos y son sus vecinos porque los tiene enfrente los tiene arriba los tiene abajo escuchan más la población en cambio los señores que van con su helicóptero con su coche movilizado sus escoltas y tal a que bajen en un momento del Falcon para ir en bicicleta durante un kilómetro para que les hagan la foto esto está muy aislado de lo que es el pueblo y les importa raro a los de paseo al pueblo entonces esto impone una serie de leyes en tal caso lo que está pasando es que la mayoría de ciudades y lo puedo decir vamos por la localidad en la que vivo yo a la primera que intentan poner restricciones al tráfico lo que se encuentran es que en lugar de pacificar el tráfico es cabrean a la gente el voto de castigo que ha ido en las últimas elecciones locales especialmente en la ciudad de la que vivo yo en la cual se había intentado hacer mucha cosa verde y pacificar el tráfico el cabreo ha sido tal que todos los partidos políticos hablan puesto lo primero y en letras fosforitas que iban a revertir y deshacer todas las imposiciones presuntamente verdes que el verde no tienen nada que había hecho el ayuntamiento anterior y al gobierno municipal saliente les han dado mucho pal pelo precisamente porque es impopular nota que toda la mayoría de otros ayuntamientos en la cual implementar en realidad lo que Europa manda no es bueno para las elecciones y es un problema y es un problema porque Europa quiere imponerlo más entonces ahí hay una excisión porque por lo menos están los ayuntamientos que están forzados sí o sí a estar más cerca del pueblo y escuchar la voz del pueblo mientras que desde las altas instituciones están intentando implementar un plan que evidentemente se les va a resistir si uno piensa un poco entenderá el porqué que es lo que intento explicar yo por qué se les va a resistir y por qué esa transición es imposible lo que va a pasar al final pues también es previsible últimamente la Unión Europea está intentando muchas injerencias a nivel urbano a nivel local a nivel de ayuntamientos de imponer a los ayuntamientos que hagan cosas y los ayuntamientos son los que están empezando a desigualizar entonces esa es la razón por la cual creo yo que en muchos sitios sobre todo ciudades que no son muy grandes aunque pongan zonas de bajas emisiones se lo pasan bastante por el forro los ponen escuchan y pasan un impidamento y no se gastan el dinero en eso en cambio ciudades grandes donde hay más distancia pues se ha intentado implementar el caso de Barcelona pero el paradigmático es nombres donde la rebelión popular por el tema este de las cámaras que además era muy bestia porque a cada uno que entras allá dentro de la zona le cobraban 12 euros o 12 libras que es mucho más me parece pues empezaron a cargarse las cámaras que utilizaban para voltar que había varios miles y la cosa se puso bastante seria y bastante tensa Los Blade Runner se llaman yo en mi libro hice un relato que los llamaba Los Mats en un relato que se llama Neoluditas en mi primer libro Relatos con lasistas y al final se ha convertido en realidad obviamente y al final el término canonizado se llama Blade Runners es muy interesante esto porque claro lo que está pasando es además una cosa que es que es demencial y es que claro tú por ejemplo en Londres o en Barcelona o en cualquier sitio donde se ha implantado esto de las bajas emisiones te ves que los coches que entran son coches de 400 500 caballos Porches Maseratis o sea coches carísimos que el más barato te cuesta 60.000 80.000 euros que emiten como 4 o 5 veces más CO2 y eso que tienen motores súper optimizados para emitir poco CO2 que el Nissan Micra del Correla que va a trabajar que compró hace 20 años y que tiene un motor de 1000 cm3 y da igual lo importante es que esos coches tienen un pequeño motor híbrido un motor eléctrico o un motorcito o realmente son híbridos de verdad o incluso realmente son eléctricos completos pero vamos la realidad normalmente son lo que suele hacer la gente rica la gente que quiere entrar a la ciudad y poder moverse con libertad y aparcar donde quieran es comprarse coches carísimos que tienen algún tipo de hibrilación para tener la tarjeta cero eso es demencial en España en Europa y en Reino Unido que esta hipocresía de dar etiquetas cero a coches que emiten muchísimo más CO2 que son auténtica aberración tecnológica peso carga útil y que sin embargo pueden entrar en estas ciudades si es que hay pasan dos cosas la primera es que yo dije que básicamente el coche como iba a ser juguete para ricos iba a ser el nuevo caballo de los caballeros hace 200 años en la grande ciudad había dos clases los caballeros que se llaman caballeros por ir a la caballo y la chuspa que iban a pie los caballeros entraban por una puerta donde lo que era la cerradura estaba una actual y solo podías abrirla si ibas montado en el caballo mientras que había otra puertecita muy pequeñita escondida por atrás que es por donde tenían que entrar el resto de infraserios y ahora el coche eléctrico sea el caballo de los nuevos caballeros los que tengan un vehículo eléctrico de 100.000 euros a quienes por cierto se les rebajaban impuestos se les regalaba la electricidad se les facilitaba pasar por autopistas se les daban muchos privilegios y prebendas a pesar de tener 100.000 euros para gastarse en un cochazo esto es la nueva clase alta y como eso no es suficiente han instaurado el Sturmbinder creo que es el nombre que tenía que era el brazalete que se usaba en los años 30 para identificar tu pertenencia al partido un brazalete rojo con un círculo blanco y una cierta marca de color negro dentro que algunos les recordarán que ahora simplemente se es cambiada por un círculo azul que se encuelga en el parabrisas que es un indicador de pertenencia al partido de yo soy un ser de luz superior y los que no tienen son infraseres estamos viendo como desde partidos que tienen la igualdad y demás historias lo que se está fomentando es un elitismo brutal y todo lo que tiene que ver con el cambio climático los que favorecen el cambio climático hasta no hace mucho se ha convertido en un indicador de virtud virtuosital que dicen los británicos los anglosajones en el cual básicamente lo que hace es demostrar que es de una raza superior es exactamente lo mismo que pasó en los años 30 en el centro de Europa incluso en el sur de Europa que le han cambiado un poco la lógica que hay detrás pero el camino que se está siguiendo es exactamente el mismo definir un elit que es una clase superior que está por encima de todo donde les importa un pepino que la comida suba porque su sueldo es muy grande y no lo van a notar mientras que las clases pobres y las que estamos abajo pues estamos volviéndonos seres infrahumanos y es curioso que siendo los pueblos los que estamos abajo y los que estamos recibiendo todo eso encima nos llamen que somos basket of deplorables que lo llamó la Clinton ¿vale? y que encima digo que somos unos proto-fascistas manda narices pero bueno es básicamente el juego se está jugando en realidad a nivel social somos poco solidarios con el medio ambiente por tener un coche y ese hace 20 años somos insolidarios con la que y claro es que a mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que voy a Nicante a Valencia veo esas plazas en las avenidas principales donde no pueda aparcar nadie para coches eléctricos con su cargador que a veces incluso van subvencionados tengo un artículo en un de mi libro que se llama el orgasmo del coche eléctrico ¿no? que es lo que siente que me parece interesante es que estamos en el Picard ya llegamos en el Picard en 2017 incluso en el Picard fue en 2012 en España en el mundo en el mundo como hemos tenido China y hemos tenido países que están creciendo muy rápido creo que fue en el 2017 hay que entender también que el Picard es el Picard de fabricación de coches anual es decir que no quiere decir que haya cada vez menos coches en las calles todavía estamos en una fase en la que cada vez hay más coches todavía en el mundo circulando ¿por qué? porque los coches viejos todavía no acaban de finalizar su vida útil y se siguen añadiendo nuevos coches al mercado hay dos Picards esto es importante para lo que te voy a preguntar ahora lo vamos a hablar está el Picard de fabricación que llegamos en 2017 que es decir que cada vez se fabrican menos coches en el mundo y el Picard que yo calculo que sea para 2023 o sea 2024 2025 que sea el pico de número de coches en el mundo circulando eso lo iremos viendo además cuando se vaya tanto los datos la DGT de coches de circulación y cosas así en España y sabremos ya realmente el número de coches asegurados en España para saber si ya estamos llegando al número al Picard total al Picard real y esto lo digo porque ¿qué pasará? Guillem ¿qué opinas? cuando empiecen a caer el número de coches circulando y cuando empiece a caer ya que es una forma abultada supongo que a finales de esta década 2029 2030 porque las carreteras todo el tráfico rodado se paga entre todos con los impuestos pero claro si cada vez va a haber menos coches y cada vez van a ser una cosa más de ricos ¿quién va a mantener toda la red de carreteras? y además ¿cómo lo vamos a hacer también teniendo en cuenta que las carreteras no se hacen con la electricidad? ¿qué opinas sobre esto? es una buena pregunta el mantenimiento ya se ha ido dejando atrás en bastantes sitios ahora sí y continúan haciendo obra pública porque los gobiernos tienen que hacer obra pública hay razones hay razones mayormente propagandísticas detrás y otras que no son propagandísticas entonces van a intentar continuar inaugurando carreteras y inaugurando cosas a costa de un erario público que no se puede mantener yo creo que la historia va a ser que no vamos a tardar muchos años en empezar a ver cómo los gobiernos quiebran por intentar mantener esas carreteras por intentar mantener una sociedad que no se puede mantener no solo eso piensa que en muchos casos el mantenimiento no da votos entonces les interesa más dejar de dar mantenimiento para que empiece a haber quejas para que luego tengan la excusa para hacer algo nuevo porque inaugurar da votos mantener una carretera en buen estado o no esto tiene mucho que ver con el efecto shirky y es algo que está muy instaurado en la política además eso también significa gastar más dinero en cosas que son visibles cuando no tenemos el mantenimiento entonces mucho de ese dinero no se puede mantener en España nos ha rescatado dos veces desde 2020 nos ha rescatado dos veces una por la excusa del COVID fue un rescate en toda regla y el segundo rescate ha sido todo el momento este de la 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 Europa en estos momentos todavía tirando ¿vale? esos rescates muchos de ellos además son préstamos que hay que devolver y tal y como está yendo Europa encima de los prestamistas los que no nos han prestado dinero como son Alemania y Francia que son los que están yendo peor por los problemas del precio pues están poniendo un estrés que tarde o temprano hará que todo el tema de deuda soberana estalle eso significará que ni carreteras nuevas ni carreteras viejas entonces habrá algo parecido a un fast collapse ¿vale? pero no tampoco será un colapso absoluto será algo más parecido a Sri Lanka y eso poniéndonos en el peor de los casos o sea claro el tema es que ¿para qué vamos a dejar de reducir la red de coches la red de carreteras ¿para qué vamos a planificar? porque eso además te quita votos me parece lo que ha dicho en reflexión muy acertada que es en vez de eso vamos a estar hasta el último día construyendo carreteras y el día que no podamos construirlas pues ya está se acabó y otra cosa mariposa pero nada de planificar a largo medio a largo plazo porque eso además reducir y dejar de hacer cosas eso va en contra de ese es el problema es el motivo por el cual yo me considero colapsista por lo tanto no sé si tú te consideras colapsista porque lo veo inevitable nosotros los colapsistas que el colapso es simplemente por eso o sea parece tontería pero es simplemente por eso porque vamos a dejar porque vamos a reducir la red de carreteras si podemos estar hasta el último día construyendo y al día siguiente pues ya está un fast collapse y aquí se queda y lo que hay pues ya está y ya veremos cuánto dura bueno yo soy yo soy colapsista catabólico ¿cómo se explica eso? creo que lo que es la civilización occidental entra en su fase de declive va a ser un declive largo pero eso es una escalera de bajada con escalones muy irregulares entonces lo que creo yo y además me parece que Joseph Tainter empezó con cuatro pinceladas en su famoso libro que ha recibido críticas por algunos lados y cual parece ser que le ha dado unas cuantas vueltas y parece ser que sus conclusiones al final vienen muy parecidas a esto que estoy comentando yo y que además también comenta John Mitchell el famoso druida hay bastante gente que pensamos que más o menos van a ir por ahí los tiros una escalera de bajada diciendo que es lo que es los varios siglos que tenemos por delante en los cuales nuestra civilización se va a ir desintegrando una escalera de bajada que va a ir construido de diferentes escalones cada escalón sería un fast collapse que encima puede que haya un fast collapse local en un sitio pero no en otros ¿vale? y que esas caídas lo que van a hacer es liberar recursos que se pueden dedicar a otras cosas por ejemplo el colapso que tuvo Sri Lanka significa ahí dejaron de gastar combustible durante un tiempo y han empezado a tener problemas de suministro eso ha liberado un consumo que ha quedado libre por ejemplo para China ¿vale? exacto ese es el concepto de colapso catagónico entonces en un momento cae algo ese algo libera unos recursos y esos recursos que liberan pues se puede repartir entre la gente permite que se relaje un poco la situación y que aquello continúe tirando durante un tiempo más pero sin una cosa que antes se tenía yo creo yo creo que precisamente a raíz de lo que he comentado de los problemas electorales como es un tema electoral y eso va a acabar mal con los partidos y se está mascando un poco el mal ambiente electoral en casi todas partes los Estados Unidos ya es todavía más evidente en el corazón del imperio cuanto el tema Trump y compañía estas últimas semanas que se está empezando a ver que hay una cierta división y empieza a ser la gente cada vez más autoritaria a mí me queda muy claro con el tema del COVID el talante autoritario de todos los partidos políticos sin excepción entonces que veremos a la primera que las cosas vayan mal los que mandan eso no lo toleraran y lo siguiente que va a que ver para mí para de aquí a 2032 con el problema de la deuda soberana va a ser que vamos a acabar con la democracia la democracia es muy cara de mantener cuesta mucha energía y es una de las cosas fáciles de quitar sobre todo para los políticos los que mandan y vamos a pasar a un sistema mucho más autoritario lo cual es malo para mí porque yo me pongo bastante en contra de estas cosas y habiendo hablado mal pues ya sabemos cómo se la gastan los que son partidarios de la política contra los que damos argumentos en contra de su de su narrativa entonces yo creo que eso es lo que va a pasar va a desaparecer la democracia que conocemos va a pasar a algo mucho más autoritario con muchas menos elecciones con muchos menos cargos de intermedios de la política con mucha menos élite en contra élite y todo eso va a ser pues porque es una única manera de luchar contra las revueltas bla 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 eso va a liberar unos recursos y va a dejar que las cosas durante un tiempo más o menos se aguanten de aquella manera pero aún así la gente ya está empezando a notar que el concepto de esta donación no es lo que se pensaban y cuando se quede más claro que para mí es muy evidente que esto no es más que el patio de juegos del gallinero de unos pocos que son los pollos que son los gallos dentro del gallinero que realmente nosotros somos sus gallinas su ganado su fuente de ingreso sus animales de la hoja somos nos recolectan no nos utilizan somos su fuente de riqueza pero todo diseñado para recolectarnos todos los años todos los días y ellos hacen de maricos mientras los dos pues vivimos como ellos consideran que tenemos que vivir si además yo creo que ya estamos ahí yo creo que Europa ya está ahí de hecho que en España después de de tanto tiempo ya con gobiernos progresistas digamos por ejemplo con la ley Mordaza y que no lo hayan tocado prácticamente yo creo que es una prueba clara de por dónde van a ir los tiros todo lo que está pasando ahora con la guerra de Ucrania y cómo nos están censurando medios sin preguntarnos sin ningún tipo de elección y sin ningún tipo de ley realmente que permita censurar medios de comunicación no alineados con Europa por ejemplo a mí eso me me dejó todo loco porque en principio en la constitución hay un artículo que se llama el 20.1 que es todo el ciudadano debe tener acceso a información verídica y fiable y veraz y no solamente esta capacidad está en manos de los medios de comunicación sino también de los propios ciudadanos y sin embargo ese artículo de la constitución se ha limpiado el culo con él desde Europa y desde España y literalmente la información no ha fluido libremente sino que ha venido filtrada digerida y controlada por los intereses de Occidente y de Europa respecto a por ejemplo esta guerra que quien dice esta guerra pues seguramente en el futuro será con más cosas es decir que yo creo que ya está encarado además de gracia porque además en Telegram por ejemplo al principio cuando empezaban a censurar canales o en Youtube o cosas así te ponía según la legislación de tu país este canal ha sido bloqueado y esas más se ganan luego desde otras partes del mundo no estaba bloqueado y yo preguntaba que qué legislación yo soy muy legalista si ahí están las leyes y se puede jugar con ellas y hay unas reglas de juego pues de explicarme que por favor que legislación local impide que yo pueda acceder por ejemplo a páginas como Rusia Today o cosas así que sé que es propaganda rusa pero qué legislación me impide poder acceder a esa propaganda que además ni siquiera mi país o ni siquiera mi unión europea está en guerra oficialmente con Rusia pero bueno esa es la realidad a la que vamos a ir encarando estoy totalmente de acuerdo luego el tema que has comentado del fast collapse yo creo que yo creo que hay un colapso rápido de Occidente en tanto que la energía deje de fluir porque porque hemos crecido demasiado rápido pero estoy totalmente de acuerdo contigo en la forma en la que irá pasando estos fast collapse porque la gente me dice es que el fast collapse eso no va a pasar pero tú vete a Esblanca o vete al Líbano y verás que sí que existe el fast collapse y que estos países han rápido colapsado y lo que pasa es que esto es como una especie de juego de la silla mundial en el que claro cuando tienes una silla que se queda sentado se queda sentado en el suelo pues levantalo sacalo de ahí pero los demás metas todavía tenemos sillas pero claro el problema es lo que yo creo que si va a ser un fast collapse o sea cada vez que te quedas sin silla es un fast collapse para esa gente entonces los demás siguen bailando y danzando alrededor de la silla pero claro si las sillas se empiezan a desaparecer muy rápido va a ser un fast collapse para todos pero bueno muy interesante todo lo que estás diciendo Sí, sí, no ahora es así con el tema legislativo desde hace un tiempo lo que se está haciendo mucho es redifinir entre los términos es decir me parece que has dicho algo sobre información verídica entonces la solución aquí es que significa la constitución vale y que es información verídica si redefinimos información verídica entonces cumplimos con la ley y conseguimos hablar de lo que queremos claro, claro es un buen punto y redefiniendo términos porque al final el doctor ahí se basa sobre palabras y entonces aquí lo que hacen es juegan con con los términos de las palabras y luego con el juego de la autoridad que ya es una de las últimas etapas de todo el ciclo este de la autoridad debemos de expedir certificados de autoridad alias títulos universitarios o másteres o lo que te dé la gana vale entonces la cuestión es vale ¿qué es una información verídica? pues una información verídica es lo que el gobierno decide que sea verídico ni más ni menos esto es como es que esto es como lo de que es una dictadura pues lo que diga es cualquier cosa que sea una democracia o sea un autoritarismo cualquier cosa que nos toque las narices a occidente mientras sean aliados no es una dictadura pero y mucha gente intenta definir que es una dictadura se calienta en la cabeza que si es que tiene que haber un no sé qué no sé cuánto que no tiene que haber elecciones no sé qué no no al final una dictadura es lo que digan los que mandan que es una dictadura y lo que digan los que mandan es luego lo que dicen los medios de comunicación y esa es la verdad ¿no? un ejemplo de ayer ¿no? ¿sabes que ayer Xi Jinping visitó San Francisco a Biden? en la sí, sí ayer Xi Jinping presidente de China que dijo que era una dictadura ¿no? ¿por qué dijo que era una dictadura? porque su sistema político no es como el mío eso es lo que dijo literalmente Joe Biden le pregunto a un periodista ¿Quién? ¿continaba mantenido que Xi es un dictador? y dice claro que es un dictador su sistema político no es como el mío así así directamente y esa es la manera de pensar que yo hago unos pactos pues quien no es de los pactos es un fascista quien no piense como yo que es un fascista es el mismo juego es lo que llevo el tiempo diciendo aquí en castellano que es una traducción del palabra de lo que en su momento expresó John Mitchell lo del thought stoppers matadores de pensamientos le llamamos mata pensamientos son palabras como DIN en el cual están diciendo no si este no es dolor mío entonces es que es malo entonces como es malo ya ni que lo escuchas ni lo tienes en cuenta ni nada eso ayuda mucho en la división moral entre buenos y malos y a fomentar todo el jaleo este social que estamos teniendo si no eres bueno si no eres malo y eso lo que hace es fomentar la división entre los seres de luz que somos los buenos y los seres diabólicos que somos los malos y así estamos jugando todo el rato fomentando divisiones cuando lo que tenemos que hacer es ir sumando en lugar de restar el famoso diálogo yo diálogo pues el diálogo con los míos porque los otros no valen la pena dialogar pero en realidad soy muy dialogante pero solo para aquellos que piensen como yo eso es lo que se está hablando en todas partes y también es la excusa como aquellos que dicen cosas que a mí no me gustan a mí me hacen odiarlos entonces lo que hacen es el discurso del odio porque yo los odio así que como ellos hablan cosas que a mí no me gustan hay que censurarlos porque incitan al odio y además dicen mentiras porque incitan al odio y entonces si te fijas creo que hay algunos apartados en el cual el incitar al odio apartados legales todo lo que sea el hate speech el incitar al odio o cierto tipo de conversación es legalmente punible o legalmente censurable la cuestión es que definimos como relato del odio claro claro y esta es la clave que mucha gente intenta justificarlo con explicaciones grandilocuentes basándose en el derecho no sé qué no sé cuánto o en la lógica o en la filosofía del lenguaje para explicar que es A o B pero al final A es A porque lo digo yo y punto y no hace falta que entase más la cabeza por mucho que cosas como lo de lo de China yo no voy a hablar ahora de China pero o sea llamarlo dictadura o sea llamarlo una dictadura pues está cogido con pinzas más allá de que es lo que mandamos me ha hecho gracia porque justo acababa de estar el presidente chino en Estados Unidos hacía una semana y de hecho fue icónico ese cambio de drogadictos drogadictos de fentinamilo que los cambiaron por maceteros en cuestión de horas y mucha gente de San Fran dijo ostras realmente cuando el Estado quiere puede solucionar el problema de la gente en la calle que además nos alojaron en hoteles y toda esa gente gracias a Dios todavía no estamos en la época en la que simplemente los exterminaron sino que de repente toda esa gente que estaba tirada por la calle durante años muriéndose poco a poco por culpa de las drogas fueron reubicados en hoteles temporalmente mientras los cambiaban por maceteros que es interesante que ese tipo de un país que va a ir colapsando porque para mí eso es puro colapso y de alguna manera incluso el Estado yo creo que tampoco se está forzado mucho por luchar contra eso porque yo creo que hasta les interesa que vayan muriendo esta gente como también pasó en otras épocas cuando se ha dejado que las drogas acaben con con los pobres o con la gente es brutal eso pero bueno tampoco vamos a hablar el centenilo ha acabado por convertirse en un exterminio lento es como acabado no sobre eso ahora están empezando a decir en la tela aquí en España que cuidado que miren la droga de centenilo a ver el centenilo no es una droga el centenilo es un medicamento y la mayoría de gente que se vuelve adicta al centenilo es porque en algún momento se lo han recetado se lo recetan se lo dan eso es muy típico en según qué tipo de enfermedades en la cual se pasa mucho dolor porque es un es un medicamento como el opio es un opiáceo de hecho que se utiliza para aliviar el dolor y se da en tratamientos de quimioterapia en tratamientos médicos a sabiendas ahora que es perfectamente adictivo mucho más adictivo que ningún otro creo que es alrededor de cien veces más adictivo que lo que es la heroína porque es un derivado de la heroína concentrado por lo visto algo por el estilo es una medicina con receta médica que te la dan bajo determinadas circunstancias aquí en Europa también eso hace que a sabiendas los vuelven abiertos claro son gente que ha sufrido cánceres o ha sufrido otros problemas esclerosis o algunas de estas enfermedades que causan dolor entonces hay gente que no interesa porque hay gente que no es productiva se les da esto se vuelven adictos y después ellos poco a poco se van auto exterminando mientras tanto las farmacéuticas se enriquecen y eso con el plácito de la industria de la industria no pero de la legislación farmacéutica la verdad es que es un tema que daría más podemos hablar de cómo se utilizó en España para acabar con una generación de jóvenes rebeldes pero no vamos a entrar en eso hoy porque tenemos que dar bueno no es cuánto tiempo quieres estar por aquí o puedes estar aquí con nosotros hablando pero tenemos un montón de temas colapsistas que tocar por ejemplo me comentabas antes el último artículo de Antonio Turiel que si quieres hablamos un poquito de eso que te ha parecido que opinas que básicamente está explicando lo que te he comentado en estos momentos del tema de la censura es un tema que ya habímos comentado desde hace bastante tiempo yo ya empecé a escuchar el tema este de hay gente a la que hay que acallar en 2016 cuando empezó a entrar el Trump ya había gente en 2016 que decía que hay que empezar a frenar un poco ciertos discursos por el simple hecho que no les gustaba lo que decir porque el problema que tenemos es que por delante tenemos asuntos feos de los que hablar y todo el tema este de la cancelación o censura viene porque hay muchos temas feos de los que no se quiere hablar porque a mucha gente les duele precisamente eso es lo que tenemos que hablar pero como a la gente eso les duele no quieren hablar de esos temas así que esa es una de las razones que alimentan las ganas de censurar primero que la misma gente no estoy hablando ni siquiera de política estoy hablando de gente normal de apire no quiere empezar a escuchar según qué cosas porque les duele pensar que vamos a ser cada vez más pobres es algo que a mucha gente le duele pensar que todo ese crecimiento que ya tenemos cuantos años que hemos tenido desde los años 70 y 80 hasta ahora que todo eso se va a ir revirtiendo a mucha gente le duele el pensamiento positivo que es un sesgo que tenemos todos los humanos y lo que yo creo que es hasta cierto punto genético o biológico que es la necesidad de pensar en un crecimiento porque si no creces decreces y por tanto das por extinguirte entonces hace que en el fondo todo ese crecimiento lo vemos bien y todo aquello que vaya en contra el crecimiento sobre todo si es a largo plazo lo vemos mal y eso encima afecta sobre todo a dos rangos de edad aunque también afecta al tercero el tercero es el de los abueletes que ellos ya se ven ellos mismos que están colapsando y lo sienten mal por el resto de la familia especialmente por los nietos pero el que más lo está notando son los jóvenes tienen toda la vida por delante y lo que son ahora adolescentes que tienen 20 y pico o 30 tienen toda la vida por delante y están viendo que ellos nunca van a alcanzar un crecimiento como el que hemos alcanzado al resto que si tienen un poco de suerte quizás puedan mantener lo que vayan a agregar tarde o tarde a sus padres pero que así como los que ahora son los padres que se dejaron segunda franja de edad hemos podido si hemos más o menos manejado bien las cosas hemos podido comprarnos una vivienda hemos podido comprarnos unos cuantos coches y hemos podido pagar las hipotecas y salir de débil y estar cubiertos los jóvenes ven que no se van a poder permitir una casa nueva sino que van a tener que vivieran la casa de sus padres hasta que los padres se mueran que no se van a poder permitir muchas cosas que los que hemos vivido el boom hemos podido obtener o esa enriqueza que hemos podido ir ganando gracias sobre todo al petróleo y a la energía barata pero claro dentro de la gente no ve eso pero sí que perciben que el ritmo de crecimiento va a más y que los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para conseguir cosas que antes no podían conseguir y aquí me gusta poner un ejemplo que además me toca a mí de cerca yo en el 98 llevaba por fin un año trabajando y estaba cobrando unos 24.000 euros brutos al año en 2018 20 años más tarde un ex becario es decir empezó de becario no se le contrató ingeniero ingeniero superior y con un máster que yo era ingeniero técnico ya de los tiempos de los dinosaurios había esas carreras en 2018 un ingeniero en telecomunicaciones con el título de superior y demás y con un año de experiencia igual que yo cobraba los mismos 24.000 euros en 20 años los sueldos nos han subido pero el coste de vivir se ha disparado entonces eso es lo que yo realmente considero que es de crecimiento y eso a los jóvenes les bastaría mucho y claro quieren lo que tuvimos nosotros en nuestro momento y eso está causando mucho estrés y también la brecha generacional y también que mucha gente pues intenta mantener el sueño con el cual crecieron porque ellos quieren lo mismo y porque nosotros lo hemos podido tener y creen que lo vamos a poder tener entonces eso junto con toda una cultura que ha estado alrededor del crecimiento desde hace como mínimo 200, 300 años desde antes incluso de que empezase la revolución industrial porque la revolución industrial incluso empezó antes que empezase a explotarse el carbón recordemos que era auténtica revolución industrial si tiramos un poco de hemeroteca y nos estudiamos como iba en los Países Bajos que ya tenía muchos números industriales que funcionaban con eólica ya tenemos ahí una incipiente revolución industrial y de hecho la bolsa y la economía moderna empezó por allí y el concepto moderno de la banca también empezó por ahí como todo el tema de la bolsa y su asociado que es la cultura protestante en el cual el tema de deuda y préstamos además pasaba en ese largo permitido entonces todo ese tiempo que hemos estado creciendo desde entonces está muy asumido dentro de nuestra cultura y ahora el golpe por eso nos estamos dando cuenta que ya en los continuos crecieron si las cosas van para abajo y toda la juventud está mirando un futuro de bajada eso sienta más psicológicamente y estoy hablando incluso de la juventud no estoy atando ya de política y luego tiene su reflejo político etcétera y ahí es donde veo una buena parte de la historia a entender eso Sí, la verdad es que además es que hemos vivido una fantasía yo siempre lo digo o sea hemos vivido una fantasía en la que abres el grifo y sale agua y enchufas cosas en la luz y puedes tener energía y incluso puedes tener toda la que quieras ni siquiera tienes que prácticamente preocuparte por cuánto consumo o por cuánta agua voy a sacar del grifo cuánta energía voy a sacar del enchufe y esto no siempre ha sido así y por desgracia estamos en una fase en la que va a dejar de ser así y vamos a mirar muy mucho el agua que sale del grifo y muy mucho la energía que llega al enchufe y lo que vamos por allá es una época muy extraña para mucha gente sobre todo por eso porque nosotros hasta ahora pues siempre hemos podido tener más y más y más y más y ese cambio de ver el mundo ya lo están viviendo también los jóvenes la mayoría ya no tiene coche la mayoría ya no tiene cosas caras la mayoría vive con sus padres y no tiene que permanecerse en el problema de una casa o sea es una realidad ya pero es lo que viene pero volviendo al tema de lo que está pasando a Turiel y todo este mundo de el intento de censura o la persecución a personas me ha hecho mucho gracia la batalla que hubo hace un año cuando empezaron atacar a los colapsistas y empezaron sobre todo porque por lo que me viene a mí lo que nos cae a nosotros que somos colapsistas.com y todos nuestros tres tres son colapsistas y bueno yo escribí el libro Relato a Colapsistas hace ya cuatro años y como intentaron de repente alguien hace un año o dos años dijeron tenemos un problema hay mucha gente que tiene un discurso distinto al que tenemos nosotros ya sea está hablando de gente dentro del mundo del ecologismo y del ecologismo político no del ecologismo activista o activo que son cosas distintas pero si el mundo del ecologismo político como empezaron a señalar a gente y decirles no, no, estos son colapsistas y hoy quieren ser colapso porque se llaman colapsistas y eso significa irremediablemente que quieren el colapso y que es hay que luchar contra ellos porque además están pero yo claro imagino que realmente el motivo por el cual a Turiel y a otros ya han empezado ese ataque que luego ellos ni siquiera se autodefinen como colapsistas o intentan evitar ponerse de lado cuando les dicen eso en ese ideario imaginativo o sea en esa idea imaginaria que se han creado sobre lo que es un colapsista pero eso viene de la izquierda y ha sido muy muy virulento en los últimos años y no solamente de la izquierda sino también desde todo el mundo y todo el dinero que está detrás del mundo eco que se ha ido creando en las últimas décadas y que parece que no pero en el fondo están detrás los de siempre que es la gente con mucho dinero y los que quieren hacer negocio con todo esto y que han encontrado en el ecologismo político un aliado que son los que también un poco van atacando ¿y qué opinas de toda esta gente de todo este universo? La historia es mírate por las ramas pero sin embargo es más que las ramas y medio por las raíces la cuestión es que estos años de crecimiento estos ciclos de crecimiento han hecho que la cultura completa de todo lo que es Occidente crea que vamos a crecer de aquí hasta el infinito y más allá sobre todo la cultura se encuentra con que ven que eso no puede crecer pero continúa con el sueño y la cultura siempre ha sido la de crecer la cultura protestante lo que yo comentaba de los intereses los intereses solo funcionan cuando todo crece estamos hablando de dinero estamos hablando de poder y estamos hablando de política entonces si tienes toda una serie de jóvenes que quieren lo mismo que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes y que quieren crecer junto a con unos intereses económicos que quieren crecer con los señores políticos que por definición son políticos son poderosos que por definición son ambiciosos y quieren crecer entonces todos quieren crecer sobre todo los que mandan y todos los jóvenes y no tan jóvenes porque hay muchos de clase media de edades medias que solo pensar que eso no va a ir mal para sus hijos y para sus propios intereses especialmente la clase media alta también quieren crecer el crecimiento forma parte intrínseca de nuestra religión civil o laica entonces como todo eso está muy interiorizado por parte de todos a nivel civilizacional los películas lo aprovechan porque les va bien para conseguir un crecimiento y cualquiera que diga alguna razón que ataque el crecimiento empieza a ser malo como esto es una religión no es fundamento científico real y es una religión que yo llamo cientificismo creo que hay más gente que lo llama por el estilo es una religión en la cual lo que dicen los científicos esto aparece siempre y cuando lo digan los científicos que opinan como los que les interesa porque cuando un científico como Turiel dice algo contrario o un ingeniero como yo dice algo contrario que va en contra de todo esto nos convertimos en herejes cuando alguien como tú dice algo que va en contra de todo esto te vas a convertir te convierten en un hereje especialmente los que damos razones dentro del mismo paradigma no porque digamos a la razón sino porque estamos atacando el dogma de fe y la religión le cuesta cada vez mantenerse y eso es tabú es algo que hay que censurar al estilo de la de la antiva inquisición entonces muchos de esos movimientos que vienen de la izquierda porque la izquierda siempre ha acusado de lo que es superioridad moral se creen moralmente superiores porque no son buenos las ideas que pueden tener pueden ser buenas pero en el fondo mucha gente que se siente atraída por eso no es solo porque quieran ser buenos que es el 90% sino que sobre todo los que alcanzan posiciones porque yo soy moralmente bueno y es curioso porque muchos de esos que se autodeclaran de izquierdas ninguno de ellos es de clase baja muchos de ellos tienen coches con la etiqueta azul de eco ¿vale? si te fijas solo es la izquierda presunta izquierda que es tan buena que mira tanto por los jueves revienta impuestos a los pobres que tenemos que ir con un micro a trabajar y con esos impuestos luego los reduce a quien se compra un coche y decir muy menos eléctrico mucho decir que hay que comerse a los ricos sobre todo a las élites locales que vienen a las impuestos y quieren poner un tributo al patrimonio nos deja ahorrar 100 millones de euros pues que luego le dan 100 millones de euros a Bill Gates que es muy pobre como todos sabemos ¿vale? entonces ¿qué pasa? moralmente se cuelgan muchas medallitas para justificar que están por encima del resto habla mucho de igualdad pero esto solo es una igualdad entre élites eso va muy alimentado además por las contraélites no por el pueblo llano que el pueblo llano se está volviendo muy de derechas porque se están dando cuenta que a las izquierdas no los defienden y entonces pues como todo eso es religión y como todo eso moralidad pues como son buenos tienen que atacar a todos aquellos que van en contra de los malos porque son en contra de ellos y que por tanto son malos entonces como es una religión pues tienen que montar la sagrada inquisición de esa religión moderna con los llamados fact-checkers entonces esto es un tramado social, cultural y religioso que tenemos los humanos porque es nuestra manera de funcionar porque nuestro cerebro no da para más que es algo totalmente inaceptable hoy en día porque los lindes que son inaceptables ya que los lindes están empezando a dotarse cada vez más y más y más entonces pues aparece todo el tema de la religión y que hay que redondar la apuesta para conseguir superar este último reto y conseguir crecer y conseguir ir a otras galaxias etcétera 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 eso además es curioso porque cuando algunos creyentes ven que no se puede empezar con otros subterfugios del estilo vamos a colapsar pero no porque no seamos poderosos sino porque quien está mandando son malos no porque tengamos límites sino porque los que lo están haciendo lo están haciendo mal el famoso quitar de tu tan por en este yo entonces resulta que cuando alguien tiene una crisis de fe muy gorda se vuelve extremadamente colapsista tirando al fast collapse y al mad match y muchos siguen siendo creyentes que creen todavía en la religión con lo cual renieva que la religión vaya a caer simplemente lo que está pasando es que son malos actores los que están tomando malas decisiones y la solución sería dictaduras super dictaduras ¿no? Sí a mí cierta persona me ha enviado un documento ya comentado en otra ocasión en el cual hay 15 páginas de exposición que yo firmo porque está muy bien expuesto en el cual saca a colación todos los líquidos que tenemos ahora pero como esto es un manifiesto político en el fondo lo que importa es que señores el mundo se acaba y en la última página dice como el mundo se acaba por esto que acabamos de explicar si me pones a mí yo voy a imprimir petróleo y por tanto voy a hacer que el mundo se arregle porque yo tengo ese poder pero aún me tienes que dar en poder absoluto claro todo aspirante a dictador cualquier cosa que se vea catastrófica o que se vea oh el mundo se acaba va muy bien porque es dadme más poder a mí más poder de que le dais a otro porque yo si me dais todo el poder yo lo podré arreglar y eso para todos los creyentes de tanto con progreso que las cosas no funcionan porque las cosas no funcionan pues los motiva y esa es una de las razones para las cuales creo que vamos a acabar con sistemas muy tiránicos porque la gente con tal de no colapsar pues votarán a alguien y son capaces de darle todo el poder cediendo muchas de las libertades en aras de una seguridad porque están viendo la seguridad amenazada porque al decrecer muchas de las cosas que ahora damos por seguras dejan de serlo entonces esa es una de las razones por las cuales yo veo claro que están resurgiendo los extremismos precisamente por eso y los que hay extremistas son extremistas tanto en un lado como en otro los que van bien y los que vamos mal pero los que vamos mal en realidad lo que quieren es un quito de tu para ponerte yo tus riquezas para mí es un clásico es como las cosas se ponen jodidas como las cosas se ponen jodidas firma aquí y déjame hacer y tú te escondes en casa y ya veremos lo que pasa es brutal es brutal porque la gente va a aceptar cualquier cosa cualquier cosa y y probablemente irremediable es decir no mira que le he dado vueltas y no se me ocurre alternativa porque desde arriba va a venir eso siempre en mis libros hablo de fase cero de empezar a crear tus propias comunidades locales y crear tus propias redes aparte del sistema que eso no es que te vaya a salvar pero por lo menos igual te hace más digna la vida pero los de arriba lo tienen claro los de arriba prácticamente da igual el color tienen claro que de alguna manera tienen que coger las riendas como dices tú que les demos poder absoluto porque los que hay que hacer que son los que ellos consideran y por supuesto no van a preguntar ni siquiera a los mismos que les avisaban de que venía la hostia o sea ni siquiera van a consultar a los que les decían mira la hostia y dicen no va a venir una hostia pero no os preocupéis que los que nos decían cómo tenemos que operar o actuar eso lo vamos a ignorar los que nos avisaron y vamos a hacerla a nuestra manera y eso es inevitable y después de esa etapa vamos a pasar el tema de la fase 0 de irte preparando esto ya empezó en 2008 depende de donde estés de la geografía yo estoy hablando en este caso de España no estoy hablando ya de irte a otras partes en el fondo todo esto es fractal a nivel mundial pues el colapso les lleva Sri Lanka como país pero en España tenemos otra España vaciada que se está vaciando cada vez más y en esa España vaciada la gente está tomando otras maneras de hacer y muchas de estas son mucho más resilientes incluso sin saber de qué va el tema que en otras partes sobre todo en los que son los entornos urbanos o en las grandes ciudades tiene que ver que el campo se está vaciando porque no da rendimiento y porque está muy descuidado eso no genera mucha riqueza la riqueza se está concentrando siempre en las ciudades entonces los políticos intentan concentrar a la gente hacia las ciudades y el campo se queda bastante descuidado porque se quedan en el campo al menos comen entonces allí se está floreciendo una economía que alguien llama economía intersticial por los intersticios por los cuales la gente se va cayendo de lo que es el sistema actual hacia el sistema que creo yo que es futuro ¿vale? y este sistema intersticial la gente pues se está espabilando básicamente a base de hacer las cosas B economía en B mucha economía la regalo yo tengo un trozo de huerto yo vivo en una población donde la cultura tiene un huerto aunque sea un pedacito de tierra para ti es fundamental y en los momentos de balance económica durante el mundo inmobiliario que allí había entrado bastante dinero y después desapareció mucha gente ha invertido ese dinero y compras en un terreno que es lo que luego los ha salvado entonces como hacía mi padre un porrón de naranjos no se acabó la de naranjas ni a la de tres en casa ni a base de hacer los cuatro zumos a la diaria es por persona todas las regaladas muchas naranjas ¿vale? a cambio cuando venía la época de los melones pues aparecían melones en casa sin que nosotros en base con un solo melón ¿vale? entonces ese tipo de acción mi padre todos los vecinos de allí se conocían pasar el vecino a la toma naranjas toma albarico que es toma y luego pasa el vecino toma melones toma entonces eso es comida que nos íbamos pasando entre la gente sin que haya dinero y todo eso es dinero que no necesitamos conseguir para conseguir para sobrevivir y dinero que los estados más dinero que los estados no pillan y que la economía no pilla y que los que viven de esclavizarnos no pillan tampoco ese tipo de subsistencia es antieconómica y anti estatal es una forma de ser completamente anti estatal es decir no tener que trabajar para nadie del sistema y no tener que trabajar para las empresas que luego nutren al sistema pero hay otro lado oscuro en esa España vaciada y es que aprovechando que la España está vaciada se están haciendo auténticas barbaridades ecológicas racionales por ejemplo se va a hacer todo tipo de minería que va a destruir un montón de ecosistemas y de formas de vida en muchos terrenos de muchas zonas para poder mantener el actual sistema un poquito más en el mundo del renovable a base de minería intensiva en un montón de sitios que antes no se podía pero que van a relajar las leyes por otro lado también y de forma la forma más estúpida que existe desde el punto de vista que es dejar a esta gente que vive en los pueblos cambiarles los terrenos por paneles solares para luego enviar esa energía o sea quitar tierra fértil de forma totalmente estúpida lo que llaman ellos tierras tierras que no valen para nada tierras baldías donde a lo mejor el granismo nos está cultivando porque simplemente la gente que cultivaba se ha ido y lo están cambiando por paneles solares para que literalmente esa energía luego nos repercuta ni siquiera que los que viven ahí tengan electricidad gratis sino que directamente esa energía se va a la grande ciudad es decir que en el fondo por un lado está ese mundo el mundo en el que hay gente que está empezando a organizarse y a vivir en la España vaciada rellenándola de nuevos pero yo creo que casi casi comparado con lo otro es anecdótico comparado con la conversión de la España vaciada en más recursos útiles para las ciudades y menos existencia o menos población y más destrucción de comunidades creo que eso es lo que está ganando la balanza que son luego los que encima atacan a gente como nosotros a través de sus peones políticos o a través de sus medios de comunicación para que nos callemos y les decimos hacer Sí, sí, sí en estos momentos la gran batalla se divide precisamente en el campo y a mí una de las cosas que más me esperan son todos estos movimientos de soberanía alimentaria y toda esta gente que vive en el campo que se está alineando en contra de la fotovoltaica sobre todo la fotovoltaica porque es la que está robando terrenos muchas veces a culpa de ley para conseguir meter allí pues sus paneles ¿verdad? a que como esto no da dinero venga en el fondo es una manera también de intentar hacer los nuevos terratenientes yo creo que de aquí van a ser los terratenientes y los nuevos frutos tarde o temprano pero ha conseguido que mucha gente se dé cuenta que esto no nos va a llevar a nada que la soberanía alimentaria es decir la tierra para producir comida está por encima de lo que es el tema fotovoltaica especialmente ahora que la fotovoltaica es una burbuja entonces allí se está levantando un movimiento popular o una manera de entender el mundo que creo yo que es de hecho es la única cosa que yo creo que hoy en día no se puede hacer ya sin miramientos que esto de luchar por la soberanía alimentaria yo que también soy como tú bastante partidario del no hacer aquí es que soy partidario de hacer en ese campo en concreto lo de intentar evitar la invasión de panes por todas partes primero porque esto es muy malo para lo que es el ecosistema al quitar plantas al quitar vegetación al quitar materia orgánica y llenarla de cosas artificiales estás esterilizando una tierra estás quitando cosas que absorben ceodos estás quitando cosas que producen lluvia porque los efectos ecosistémicos de lo que es la vegetación no los tenemos en cuenta porque somos así de estúpidos ¿vale? y entonces yo soy partidario de esta cosa de este movimiento que veo que se está empezando a seguir entre la población de la España vaciada por supuesto eso en el caso hay un enfrentamiento muy grave con todo eso es que sobre todo gente de ciudad y gente que sale beneficiada de esto como son los instaladores fotovoltaicos como son los explotadores y demás que claro eso no les interesa les interesa a los para instalar sus paneles claro que como ha explicado la necesidad de hacer a unos que están pagando esta gente les ha pegado un gran frenazo de hecho el dolor que estaba sufriendo esta gente en esta primera pasada con muchos días que tenían que arreglar la electricidad que producían viendo que al negocio no les iba a ir bien cosa que yo precisamente estaba pereciendo desde hacía bastante tiempo les ha causado mucho dolor y cuando más les duele más virulentos se vuelven por eso todos los ataques a Tominem a Turiel muchas veces por causa mía el ataque es de mí y todo ese problema que ha causado el tema de la agravadora de medianoche porque básicamente he estado viendo ahí señores que el tema de la fotovoltaica es una embruja que va a estallar porque no vamos a poder meter ni un kilovatio más en la red eléctrica no la culpa es de la la que produce la fotovoltaica pero claro lo que produce la fotovoltaica no es intenso que digas eso sin embargo los hechos ya demostrados y freacientes han demostrado que sí que es el caso que no cabe más energía porque cuando la tienes que regalar es porque nadie la quiere entonces eso significa que esa primera batalla les están pagando los pies que todos los que están a favor de la granidad alimentaria están ganando puntos porque al ver que los enemigos están ganando la batalla pero no porque ellos muevan mucho sino porque las renovables están pinchando por todas partes entonces están viendo que están perdiendo la batalla los huevos más violentos pero como esos son los que tienen al cabo de los que mandan porque detrás hay mucho dinero y es un tema de poder mientras que los que defienden la soberanía alimentaria es gente que que el pueblo es su propia comida y por tanto que se está entre comillas saliendo del sistema y por tanto no contribuye a las actas públicas es un enemigo del pueblo la vida del pueblo es un enemigo de los que mandan que no es lo mismo porque es el mismo pueblo el que se está rebelando entonces allí hay una guerra bastante encubiarta cuya victoria hacia el lado que yo creo que tiene que ganar que creo que va a ganar que es la soberanía alimentaria se está ganando porque vosotros no pueden vencer no porque no porque el pueblo ya no esté ganando sino porque nosotros se han metido en un tema que si sabes algo te das cuenta que es una soberanía de estupidez que nosotros debemos ir a hablar por la noche para que no hay sol pero no hay sol ni fotovoltaica hay algo tan simple como eso que no quieren entenderlo y eso es lo que nos está llenando entre comillas de rota y al pinchazo de todas las reuniones que esto seguramente es lo que van a tardar por reventar todo el tema en Europa como ya tenemos poderosos y gente que crea en la religión del hombre divino todopoderoso se están llevando un baratalo entonces los que estamos en el otro lado pues somos personajes a distinguir y por eso hay mucha gente que está a favor del tema de la soberanía alimentaria a muchos los vemos colapsistas luego caben brícolas porque aquí tengo amigos que han llamado caben brícolas por todo esto ¿vale? y casi se despegaban negacionistas en el fondo cuando en realidad se lo creen que dicen no, no, se está cargando el planeta pero quitar las plantas para poner fotovoltaica como que va a ser que no que lo primero que hay que hacer es cobre entonces eso está causando muchos problemas a mucha gente que no tiene toda la alimentación y encima lo peor de todo y lo que más rompe todo esto es que encima cada vez se consume menos electricidad en España por ejemplo es decir que encima estamos haciendo todo esto y encima los malditos consumidores porque no somos clase trabajadora yo digo que somos clase consumidora los malditos consumidores no están consumiendo más energía más electricidad como nos gustaría para poder tener como más razones de peso ¿no? intentan que gastemos más electricidad que nos pongamos bombas de aire en vez de galefacción por gas y gasoil intentan que tengamos coche eléctrico intentan que nuestro consumo eléctrico suba pero claro lo que en sus matemáticas o en sus ecuaciones no entra o no las tienen en cuenta es que si estamos en un momento de crecimiento energético carbonífero de petróleo de gas y carbón porque estamos llegando a los picos eso va a significar también que la gente va a tener menos y no va a consumir tanto es decir que es inevitable también que tengan que aceptar que vamos a consumir ya no solamente menos fósil o menos nuclear o menos sino que directamente menos electricidad y menos energía porque estamos sumidos en un proceso de total de crecimiento forzado en contra de la voluntad de esta gente que necesita eso necesita sería para ellos perfecto decir que el consumo eléctrico sube y tenemos que poner más molinos pero es que no entonces es totalmente contra lógica totalmente contra contra los designios o los deseos o si lo esperamos desde un punto de vista consumista contra las propias leyes de la oferta y la demanda si, si, si un momento es una cosa que nos molesta pero también es una gente que muchas de esta gente no se dan cuenta que todo el tema de las renovables es sumamente ineficiente y en estos momentos tenemos 112 gigavatios hora perdón 112 gigavatios de potencia instalada si no me falla la memoria aunque de un día para alto todo esto está aumentando y el pico el pico máximo de potencia de demandada porque todo lo que es instalación eléctrica va por potencia no va por energía el pico de consumo sigue siendo de 2007 en 44 gigavatios porque resulta que tenemos aprobados unos 160 170 gigavatios de potencia solo entre eólica y sobre todo mayormente fotovoltaica más todo lo que todavía tenemos de gas y de hidroeléctrica con lo cual nos vamos a unos 240 gigavatios entonces aún así no podemos cubrir la electricidad por las noches teniendo 240 gigavatios de potencia instaladas para cubrir un pico de 40 gigavatios es muy ineficiente cuando algo es muy ineficiente por definición es caro porque tienes que tener toda esa potencia instalada para suministrar mucho menos eso de una forma u otra encarece la luz a pesar de que hasta durante meses durante muchas horas al día a cero euros que han tenido que regalarla a los señores de la fotovolta que a los señores de la eólica han tenido que regalarla porque nadie la quería pero el facturado de la luz no ha bajado mucho que diga o nada no hemos pagado cero ¿vale? lo de la factura de la luz es todo lo que van de disparate ¿no? de todo esto que te dicen te llega el típico voy a decir nombres y apellidos el típico Eloy este que está en Twitter o otros como este que es fresco que te ponen la típica foto de la producción eólica el sábado por la mañana cuando dice el 70% de la electricidad de España se ha producido con renovables y te ponen la foto ahí ¡viva! ¡viva la energía solar! ¡viva no sé qué! y luego realmente primero que es es un momento puntual cuando hace sol la hora un sábado que poco consumo y no sé qué no sé cuánto pero es que luego encima es eso es que luego encima hay veces que es que ni siquiera se consume porque hay demasiada o sea es como estúpido y pero ellos te venden eso te venden la luz está a cero euros te lo regalan venga disfruta de la vida o oye hemos producido un montón de energías renovables y todo eso no tiene nada que ver realmente porque al final todos los que estemos cualquier persona que pierda una factura de hoy y tenga 100 kWh al mes de consumo comparado con hace 4 años paga el doble o el triple y estamos en un boom renovable ¿qué está pasando? es complicado es complicado para empezar cuando dicen 70% de renovables en España es mentira así de claro que lo digo si te lo miras y esto está analizado y está en uno de los artículos de la lavadora básicamente cuando dicen eso lo que hacen es te cuentan todas las renovables como consumidas dentro de España y te descuentan todo lo que no sea renovable como energía que se ha vendido a Francia o a Portugal con lo cual resulta que del monto total que se ha producido te quinta todo el que no te interesa al máximo posible en un día que encima ha habido poco consumo ¿vale? y resulta que yo calculé que el pico de realidad estaba bajando el 50-60% de renovables de las cuales la mayoría además es hidroeléctrica no es hidroeléctrica ¿vale? pero claro eso depende de los pantanos depende de cuánta energía no renovable quites descontando porque se va afuera de cuánta hidroeléctrica haya de cuánta fotovoltaica haya si tú metes mucha hidroeléctrica en Noruega el 99,5% de la electricidad que hacen es hidroeléctrica ¿por qué? porque tiene hidroeléctrica de sobras y la hidroeléctrica es muy buena porque la puedes controlar muy bien en España tenemos poca pero la tienda es que es almacenable dentro de unos límites y muy fácil de controlar dentro de unos límites porque también es que tenemos que hablar de líos, de arrios etc. ¿vale? entonces ¿qué tienes? tienes una renovable muy interesante que es la hidroeléctrica pero luego tienes una eólica que hoy en día muchos aerogeneradores ya toman medidas para no producir un exceso de inestabilidad entonces no te produce mucha inestabilidad tan en el corto plazo pero si en el medio sopla el viento o no sopla el viento hoy te hace mucho viento pues produce mucho mañana que no va a hacer viento te van a producir poco y a veces se pega una semana o dos en las cuales apenas producen en toda Europa ¿vale? pero no te vede un exceso de inestabilidad porque suelen tener baterías porque tienes una cierta inercia de lo que son las aspas por un lado y luego de un mecanismo de inercia interna precisamente para mantener el estado te mete inestabilidad y una valiabilidad pero no es excesiva por megavatio ahora que te meta sin embargo la fotovoltaica es ahora sí ahora no pasa la luna y te va sale el sol te sube entonces la fotovoltaica te mete mucha más inestabilidad entonces tú no puedes meter mucha fotovoltaica sin tener alguien que te aporte estabilidad contrarrestando si quieres meter mucha fotovoltaica tienes que meter también mucha energía muy rápida o sea gas y solo más para poder contrarrestar la instabilidad que te mete la fotovoltaica si te la orica puedes meter más eólica porque no necesitas tanto gas pero continúas necesitando en cambio metes hidrolética y no necesitas meterme nada porque la misma hidrolética ya es producida de forma estable entonces la historia es que vale tienes que regalar la fotovoltaica que tienes que regalar la eólica pero como necesitas tener gas pues vas a tener que mantener las centrales de gas pero las centrales de gas te dicen pues yo no produzco si no me pagas entonces resulta que las centrales de gas te dicen que se ha regalado la electricidad te dicen que hemos producido mucho pero si también me fijas esos días hay centrales fotovoltaicas y hay aerogenerales que están parados porque no se puede absorber con esa potencia sin embargo se continúa produciendo con gas ¿por qué se continúa produciendo por gas? porque hay que mantener la estabilidad de la red y las otras dos no contribuyen en absoluto esto depende de si tienes más gas, más hidro si tienes más eólica más fotovoltaica depende del día vas a poder meter más renovables o no y aún así vas a tener que recortar en 2022 se multiplicó por 10 la cantidad de energía renovable que se tuvo que dejar dejar de verter en la red porque la inestabilidad de la red no podía ser controlada entonces ¿qué pasa? esas centrales de gas que están produciendo cuando la electricidad es gratis que es gratis porque nadie la quiere porque causa inestabilidad esas centrales de gas dicen no, no si quieres que yo produzca para mantener la red estabilidad no me pagas pero resulta que hay 8 mercadillos de hecho hay 7 mercados temporales más el octavo mercadillo el octavo pasajero la blanca nieve y los 7 mercadillos ese octavo es el del mercado continuo que es el de compra-venta urgente para que las fotovoltaicas y tal pues puedan hacer algo y también para engañar a los consumidores porque cuando se pone autoconsumo que tienen que referenciar a otro sistema de calificación que muchas veces está inversado a ese mercado el mercado continuo que es el que te enseñan de los cero de la luz pero las centrales de gas que están produciendo para mantener la red estable no están en el mercado ni en el continuo ni en la subasta diaria están en el mercado de restricciones técnicas con lo cual cobran aunque esté a cero y ese dinero tiene que servir de una parte entonces ese dinero te lo repercute generalmente a la parte fija de la tarifa o a las subvenciones que nos cae la luz en la gasolina o a las subvenciones que cae en el área del público pero que no aparece en la factura de la luz y esa es una de las razones con las cuales el coste de la electricidad no baja a lo mejor tendrás que la tarifa eléctrica te saldrá un poco más baja la tarifa por kilovatio hora pero la parte fija que llaman la parte de potencia contratada te está subiendo más que lo que te está bajando por el otro lado y todo por razones técnicas porque las señoras eléctricas renovables intermitentes y descontroladas para algunos las desobedientes como no producen lo que necesitamos una noche sin viento no van a producir y nos tenemos que fastidiar como no la podemos controlar para que no se mantenga la red estable tiene una serie de implicaciones y la primera y primordial es una excesiva dependencia del gas no dependemos del gas porque le guste a señor Putin a señor Putin o porque le guste al canciller o las shows perdón es porque los señores que tienen renovables están insistiendo para unas renovables que obligan por narices a tirar de gas porque es la única que nos permite mantener estable la red eléctrica punto evidentemente les dices eso y te fusilan pero es un problema demostrado y que encima cada vez hay más gente que está metida en el ajo es decir la red eléctrica española el ENSO-E que es el ente coordinador de las redes de toda Europa todo eso están berreando diciendo la dito o pelado señores tenemos problemas de estabilidad debido a esta penetración o tomamos medidas en el asunto o vamos a caer mal ya estamos yendo mal y por ejemplo lo que está pasando en California que tienen restricciones éticas cada dos por tres y que en Europa ya en avisador no carguen los coches eléctricos a las tres de la tarde cuando hace sol porque la red eléctrica no lo permite Guillem 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 tú me has puesto el límite de una hora y veinte porque tienes cosas que hacer estás tocando un montón de temas súper interesantes que creo que podríamos retomar otro día si te viene bien porque creo que apenas hemos rozado apenas hemos rascado un poquito la superficie de las que podemos hablar pero creo que ya tengo una hora y media es una hora y veinte y te tienes que ir ¿verdad? me sabe súper mal cortarte tanto pero es que tú mismo me has dicho que veinticinco tienes que acabar y creo que quedan cinco minutillos y me sabe mal porque estás en un momento súper interesante que bueno resumiendo son unos hipócritas esta gente que trabaja literalmente son gente que de alguna manera cobra del sector renovable y tienen que venderlo y es horrible porque son personas que pan de cojetas y de salvadores del planeta y luego son unos hipócritas porque simplemente están haciendo lo que le tienen que decir los que les pagan que es brutal es brutal la cantidad de cojetas que hay ecocarguitos pero creo que y tampoco te creas que se venden barato que no te creas que siquiera van a cobrar un buen dinero por hacer esto sino que compro cuatro parás si yo estoy hablando sobre todo de los influencers redes sociales y cosas así la gente que está por encima sí que pilla bastante cacho pero de verdad creo que nos daría para tu hora si quieres yo te invito a otra vez a otro colapso TV cuando tú quieras y puedas y abrimos más melones porque de verdad que esto creo que ha resultado súper interesante no sé si leer rápido alguna cosa que ha dicho la gente a ver qué opinas por ejemplo dice H77 que habría que mirar la forma de vida de Cuba sin entrar en temas políticos no sé qué opinas sobre eso y también otra cosa voy a decir dos cositas y había otra persona que decía que lo del agua no era un problema porque el agua es un ciclo infinito yo creo que por la gracia ojalá fuera tan fácil pero bueno qué opinas de estas dos cosas para hacer un poco de caso al chat perdonad que no hayas hecho su caso pero estaba prestando mucha atención a Guillén para poder la primera el tema de Cuba hay cosas interesantes y cosas que no dejando hablar el tema político que Ramos ha tenido mucha influencia allí en el campo nos han retomado las cosas como deberían retomarse allí lo que ha hecho la gente simplemente ha sido irse y eso es un tema social que habría que hablar algún día porque es muy complicado algunas ideas buenas tienen pero igual no es allí donde nos tenemos que mirar nos tenemos que mirar quizás en otros sitios me estoy pensando en un ejemplo en Sri Lanka hay otros sitios donde mirar Cuba no es un más sitio quizás incluso no sirva direcciones para algún sitio pero quizás habría que mirar muchas más opciones porque no hay solo un sitio hay muchos incluso dentro de España hay mucha variedad entre una región y otra así que lo que podría hacer sería un recopilatorio de muchos sitios donde nos tenemos que mirar empezando por Cuba continuando por Sri Lanka y luego mirando quizás incluso dentro de España es interesante mirar lo que se ha hecho es muy interesante aunque sea para aprender lo que no se hace porque se aprende mucho de los baños de los demás entonces hay algo interesante ahí que mirar porque creo que es vario y puede servirnos de modelo para aclararnos las ideas por lo tanto eso es lo que respecta a Cuba hay que mirarlo sí o sí respecto del agua ¿ciclo infinito? sí pero será un ciclo infinito pero hay un tema de velocidades el tema de recuperar acuíferos que tardan siglos o menos en rellenarse es uno de los temas importantes hasta el petróleo si vamos a ciclos extremadamente lentos también hay que no va lo que pasa es que no va a la velocidad que nos interesa a los humanos pues con los ciclos de agua pasa algo por el estilo hemos cantado muchos acuíferos que tardarán siglos o milenios probablemente siglos no errores como tarda el petróleo porque tardan mucho en rellenarse o en la reclase además muchos de ellos están contaminados con lo cual en el relleno podemos ser precisamente una solución hay que vigilar mucho el tema de la agricultura el tema de sistemas que se están haciendo de agricultura más sostenible y el tema de ciclos del agua es un trabajo que hay que ir haciendo y creo que es una de las pocas cosas en las cuales creo que hay que hacer no van a ser la panacea pero como eso tardará un tiempo en aprenderse y encima cada uno tirará por un lado y por otro hay que poner en común las soluciones que a unos les han ido bien y las que les han ido mal para intentar mejorar y además hay muchas técnicas viejas incluso que se deberían recuperar pero ahí hay un ingente trabajo para hacer y además es un trabajo muy práctico que además da unos resultados ya mismo el tema ciclos del agua forma parte de las cosas que yo creo que ahora sí se pueden y se deben hacer que es lo que digo yo que me está dando una cierta esperanza pero eso es de la España racial a la España rural y toda esa gente que se está dedicando a permacultura y este tipo de cosas de la joven y yo desgraciadamente no tengo muchos conocimientos pero sí que es un tema que hay que mirar sobre todo para coger información y ir empezando a aplicar algunas cosas porque ahora estamos en un momento de coger mucha información y ya de empezar a aplicar algunas de estas cosas que son información interesante ¿vale? Entonces eso es un tema que podríamos hablar de otro día Pues Guillem además yo creo que también podemos hacer incluso un sin anestesia con Sonia que también sabes que tenemos como distintos programas tenemos los con la ZOTV que es un poco salto de mata y luego tenemos los sin anestesia con Sonia que ella también siempre tiene preguntas interesantes te invito ha sido un placer la verdad es que ya te digo de la cantidad de cosas que tenemos que hablar para mí casi que hemos rascado muy poquito la superficie tiene cosas que hablamos a veces tú y yo por tuit por privado o incluso los temas que tú sueles manejar te invito a venir cuando tú quieras a este espacio un abrazote y nada a seguir divulgando y seguir escribiendo que además creo que tienes un montón de artículos en el tintero y que van a salir pronto se publicarán en tu blog por cierto si quieres hacer promoción de tu blog porque Guillén publica en el blog de Turiel de Crash Oil también está publicando cosas en colapsistas.com pero él tiene su propio blog donde pone cosas bastante a menudo últimamente adelante me he parado lo que es en Superstack.com estoy en Superstack y estoy como a ver si sale un momento lo pondré también en la descripción si me acuerdo y te promocionaremos también por redes sociales sí que sí que va lento esto es vimspot.substack.com vimspot.substack.com vale de todas formas lo pondremos también en la descripción de este vídeo y por supuesto os invito a leerlo porque son artículos súper extensos con un montón de información con un montón de detalles que son muy interesantes y que bueno pues estamos todos un poco en el mundo colapsista pendiente y nada Guillem un abrazote vale perfecto un placer vale hasta la próxima